Yo le digo, la gáspola, porque es que mire, ya le voy a esclarecer cómo es la cosa. Cayito propuso para hacer las iglesias 25 barras. ¿25 barras? Sí, es donde está, no entiende. Por todo, donde está toda la iglesia. Sí, donde está la mera casa, donde las 25 barras. Entonces, la iglesia, usted sabe bien que está de frente. Sí, sí. Entonces, entraba aquí, y ahí viene por la puerta. Ajá. Entonces, la iglesia quedó aquí. Entonces, aquí quedaba una esquina que ya, como ya, solo él quería el tuquito donde tenía una cajita Pablo. Ajá. Entonces, aquí, este centro, tal iglesia que es lo que le dio Cayo, Cayito, a Bernardo, mil pesos. No es que vale eso, le hizo. Sino que yo te lo voy a donar, le dije, porque los imágenes tú quieres. Ajá. Entonces, le digo yo, ella me mandó a entregarle a mí así. Mira, entonces, como aquí venía esto. Ajá. De aquí para donde están aquellas muchachas. Ajá. Todo por donde iba a la calle, para abajo, le pertenecía a Andrés. Ajá. Ya de ahí le pertenecía a... A Colacho, para así. Entonces, dejando el camino de por medio que va, para donde ustedes. Ajá. Sí, sí. Entonces, esto, estas muchachas están metidas en los de Andrés. Ajá. Y nada más que se veían así, hicieron ahí, porque nunca movieron el centro. No lo movieron. No. Y le hago una pregunta. ¿Le dio papel usted a Ricardo? No. ¿No han hecho ningún papel? Y es que, mire, ya eso es lo que yo quería ir a esclarecer allá. Porque ya ver qué vino, pues yo lo esclarezco. ¿Sabe por qué le dije? Que le dije, acá yo salí a dar el papel, porque fue el que puse el piste. Sí. Y entonces, vino Chabelo después, el solo compadito. ¿Aquí vinieron? Sí. Aquí le dije, ah, le dije a Hernández, ¿qué es que viniera? Y le dije, ¿qué es que lo pierde? Ya era el papel, le dije, porque... Bueno, yo creo que lo he dejado, un día en Javán. Yo estaba acá. Y yo en la tacha de tortillas. ¿Viste que venía? Le dije que... Venimos con Pablo, le dije que... Para que los hicieran un papel por la iglesia. Ah, le dije, pero es que ese papel, le dije... Tendría que venir Callito, le dije, porque Callito es el que me dio el piste. Ah, le dije, ah, bien como ha sido, Chabelo. Ah, me dice... Mira, le digo yo... Es que mirá, le dije, ya, a ver, no, que mirá, le dije... Como está, está loco. La... Alfredo ya metió... Y yo, lo dejando. Alfredo metió, dice... Nueve bolsas, va metiendo de cemento, dice... Y yo voy metiendo siete. Mire, Chabelo, le digo... Me voy a meter en la práctica, le digo... Porque usted está... Pero yo le voy a esclarecer, le digo... Hablo de una iglesia, le digo... No hablo de que usted iba a ser dueño en la casa, dice... Ah, lo quería... Yo le puedo meter, le digo... A mi casa, le digo... Lo que yo quiera de cemento, le digo... Sí... Y usted, como dice que es pastor, le digo... Que va a hacer con la congregación una iglesia. Sí... Entonces, significa que ahí... Usted no le dio toda la entrada... Todo que cerrar hasta ahí. No, es que mire... Eso es lo que le quiero esclarecer. Mire, ponga cuidado. Sí... Aquí va para... De este lado, lo que se metió la iglesia... Aquí... Entonces... Aquí hacía bajada ya para donde van las muchachas. Sí... Ya quedaba esto allá... El camino por allá. Sí, por arriba. Entonces, de aquí donde estaba la iglesia... Y esto venía aquí. ¿Usted le dio chance todavía para abajo de donde metían el car? Pero lo que le quiero esclarecer... Ajá... Que la iglesia esté en medio... Ajá... Porque después de esto, para enderezar el cerco... Ajá... Se lo vino a proponer Chabelo a... A Bernarda... Hasta donde había en Guayabo para enderezar... El cerco a pegar al... Sí, a pegar donde las muchachas... Ajá... Y yo no sé si habían 500 plascales... Entonces... Este truco que va para la puerta... Como yo miraba que solo proponían el truco para la iglesia... Ajá... Entonces, de aquí... Iba y sobraba otro truco... Ajá... Después me dijo a ella, le dijo... Que yo se las iba a dar, le dijo... Porque iban a ocupar servicio, le dijo... Y yo me iba a poner una pila de agua, le dijo... Ajá... Y después... Que ese callito que yo no es así... No estaba pegando... Entonces, pues... Le va a dar ese truquito, le dijo... Pero para atrás de la iglesia o para el frente? Para la puerta... Para acá, para... Para el mando... Entonces le digo yo... Lo único, le digo... Que sí, le digo... Que ella me dijo que me iba a entregar... Pero que no le fueran a acosar la puerta, le dijo... Que era la entrada que era donde podía entrar... Sí, sí... Y entonces le digo... Ahorita, le digo... Se le va a pedir, le digo... ¿Por qué no se le va a vender, le dijo? Ahí es que se lo va a dar, le digo... Para que pongan servicio y pila de agua, le dijo... Ajá... Porque se me imagina... Pero lo hicieron al lado de atrás, más bien, va... Sí, para el otro lado... Sí... Entonces le digo... Allí le digo... Ahí le dijo, le digo... Que le dejaran, le digo... Una amplitud de la puerta, le digo... Que pierda una carga, le digo... Cargada, una vez que cargada, le digo... Ajá... Que ustedes saben bien, le digo... Que son cuatro barras, le digo... Pero... Si un caso, le digo... Como esto es donado, que se le donó, le digo... El que compra tiene que venir a enderezar a él... Entonces yo le dejo señas, le digo... La puerta es lo que se ocupa, le digo... Que tiene que ser ancha... No va a dejar acosado... Que... Bueno, mire... Entonces se acuerda donde estaba la casa de Andrés... Ajá... Que salían para la quebrada... Sí... Allí había un isótero... Que yo lo dejé picado así por el medio... Pero lo cortaron... Para que dataran... De... 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 Pero como él le compró... Hasta pegar un payabo... Que venía... Como le digo... Pues de las mujeres de estas... Por encima... Se lo compró Chabelo Avernante... Que era un solo cerco... Ajá... Están líneas... Pero lo que se requiere ahí es la entrada... Porque ahí no entra... No entra solo uno... Pero allí... Allí tiene que soltar... Porque es que... Allí no es comprado... ¿Y cree que sea necesario usted subir o Iván? Iván me puede decir por dónde... No... Si es que tú sabes... Es él... Y más bien decía que fuera un mañana... Ajá... Le digo yo... Pero es que yo por ahí... Le digo yo me canso... No... Díselo... Despacio lo puedo llevar en moto yo mañana... Así dice... Así dice... Dijo aquel... Sí... Bueno... Lleva a Chorcho... Edwin sabe también... Sí es que con Edwin... Ah... Ah... Pero en dado caso... Edwin casi viene siendo... No... Pues sí... Para que usted no fuera más a lastimar... Pues sí... No... Le digo yo... No... Dice... Pero... Si quiere vamos... Dice... Si no yo voy... Dice... Con... Conmigo... Pues sí es que es coja de Dios... Que te doy un claro... Va... Entonces sí... Eso... De eso se trata... Para... Para poder solucionar... Porque... Si no hay ni un papel... Y ahora hay un problema... Va... Que... El problema que ya está así... Pero y en manos de otra persona... El título... Ah... Pues... Ya... Mira... Ya lo voy a decir... Entonces... Vale...